Bueno, nosotros emprendimos hace ya más de 10 años, es un emprendimiento familiar. Vivimos en la Villa 21-24 de Barracas, al sur de Capital Federal. Empezamos con un emprendimiento de estampados de remeras, muy básico, con una plancha, con una impresora, muy casero todo. Vimos que funcionaba, que podíamos hacerlo. Después apareció una vecina que nos hizo, nos prestó el primer, digamos, su ahorro que tenía, nos prestó para poder comprar un estampador industrial y hacerlo, digamos, más profesional. La mayoría de los emprendedores vulnerables se encuentran en situación de informalidad, pero la mayoría de ellos quiere pasar a la formalidad. El problema es que hay obstáculos. ¿Y por qué hay obstáculos? Porque hacer negocios en la Argentina es muy difícil. Es decir, según el índice haciendo negocios del que labora el Banco Mundial, Argentina se encuentra en la posición 119 de 190 países. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 118 países donde es más fácil hacer negocios antes que Argentina. Hay muchas trabas dentro del administrativo burocrático que a veces imposibilita que las personas pasemos a la formalidad. Uno tiene la necesidad y quiere estar de forma formal, pero a veces el sistema no lo permite. Uno tiene la necesidad y quiere estar de forma formal.